¡Dale al Nair! ¡Se lo damos en 3, 2, 1, tiempo! Corra, desde que nací, pa' mí es fácil ¿Qué te escojo? Hoy escojo, el negro te dejo así Oye hermano, ¿sabes qué? Yo vengo como un nací Pa' darte despacito Lo que vamos a comenzar, hermano, este se me pega Yo no sé por qué, colega, con eso hasta reniegas Oye hermano, no sé qué, una mala inversión Que hemos hecho al compartir esa pésima audición Esa audición nos sigue lo productivo Hoy te cuento que jamás podrás conmigo Cuando entiendan la diferencia entre música y ruido Sabrán que nunca me podrán comparar contigo No me jodas, hermano, oye Black So Ve despacio, que estoy en mi pride Fumando un Lucky Strike como Optimus Te falta una pierna, no pises la estrella en el paseo de Hollywood Es de Hollywood, yo con mi grupo paro flex Camino y ahí canalizo el estrés Ya me llega el pincho que critique mis pies Cuando tú vas un paso, yo estaba dando tres No lo ves, no lo ves Y creer que hay nombres que hacen grandes una grande estupidez A mí me respetan once cuando me conocen diez A ti te conocen miles pero te respetan seis A ti te respetan seis No lo ves a los choros es cuando alguien taladra Si a ti no te retaron es porque aburres más que la concha de su madre ¿Oye qué? ¿Qué te ha comprado este escapero? ¿Qué no lo sé, hermano? No mueve el cuello Si mueve el cuello Eso no es un lobo Eso no es un lobo Eso era el ciberáneo de sello Plaxo, ¿sabes lo que te va a salir caro? Que las preparadas que tú tiras no son algo raro No es algo raro, no es algo raro No es cosa rara Pero igualmente mi freestyle está clara Lo paro bien tranquilo, parto los pupilos Traigo espada, doble filo para partir estos doble cara Mano, respondo todo y se queja normal Mano, no sé que gano No es siberiano, este skill te gano Lo determina y extermina el plano Lamentablemente y por suerte nací humano ¡Tiempo! Plaxo, más para atrás Más atrás, Plaxo, más a la derecha De ahí, por favor Muy buena batalla Más a la derecha Muy buena batalla A la derecha A Plaxo en medio A izquierda acá Muy bien ¿Listos? A la cuenta de 3, 2, 1 Todos Réplica entre todos 4x4 Tres salidas Orden invertido Está bien El Cuti Universe Ollara Grande Cuti Grande Richie Se hizo canon Yo, yo Tres salidas Tres, tres Tres, tres 4x4 En 3, 2, 1 Se que returna Letras se informan Y le transtornan Nominando el manicomio de sombras Tú tienes un cuadro Eso a mí no me asombra Yo paro en la bicla Del mismo Albert Hoffman De la gente que te conoce A ti te evita Porque levita Y evita Por donde transita Réplicas infinitas Traes escritas Lo que mejor Es que las haces Y no la meritas El tal dice Si voltio Oye, yo con Loa Hice un negocio Pero el socio se me voltio Oye hermano Voy a ganar Estoy en julio Voto un palo Cuando voy para el estudio Tengo el mensaje Yo tengo el mensaje Si me voy pa'l cielo El alma es mi equipaje Es lo que te traje De voltio Mi pelo tiene voltaje Y tú el perro bolsa Y su tatuaje Y su tatuaje Pero yo voy a voltios Entonces esta noche Te joderé hasta el rodaje Yo sí soy el rey Con leve hasta de DJ Y voltio de quest Hoy mi gardo Fahrenheit Dice Tal vez en equipaje Tú eres imbécil MC Un X para el agents Entiendelo hermano Aldair La que la traje Estos solo cuadran Son perros sin coraje Tú eres que de Fahrenheit Voy a explicarte Baila tu mente Parece en Harlem Shake Y vivo en Irante Para darte play Qué feo que eres Pareces el hijo de Frankenstein Pero ese es un punchline Tú eres un hijo Entre Tupac y Joe Se me fue pero normal Igual sé que Piero me va a escoger Así que no me importa Llego a la final Aldair Shake Porque estamos con los terroristas Tú con puro zamarquino Jodiendo por la pista Oye hermano Ya perdieron Los dos no insista Con esta batalla fea No consigue ni 15 vistas Tiempo Suscribanse a LZ Channel No hay réplica ¿no? Si conseguimos 16 Hay réplica Creo que no Hay réplica No hay réplica Picante Por la mínima En 3 2 1 Pasa Black Sox